¡Suscríbete! pedí otro champú, esta vez estaba en oferta, si mal no recuerdo estaba en $100 me encargaron de este perfume que también estaba en oferta en $100 me llegó en automático el de Lucía Méndez, el otro tiene otro y la verdad es que huele muy bien este también tiene feromonas, vamos a ver este que tal huele huele muy rico tiene notas como de vainilla florales más o menos me gustó me gustó, me gustó este precio lanzamiento, bueno precio ¿cómo se llama? vivir de noche ahí está, aquí está, aquí está $139.98 no sé qué cuál es el precio en folleto tal vez $200 este me lo encargaron, es un desodorante íntimo, desodorante íntimo $60 precio folleto $44.48 uy, este también es una cremita pero miren me llegó como medio revuelta uy, sí ay, qué cosas vean, siento que no está completamente llena además como que llegó revuelta yo tengo una, voy a checar si la mía también está igual porque es crema gel corporal humectante con aroma a cereza porque siento que está muy pequeñita y si mal no recuerdo tiene un precio de $50 me encargaron este este es prosperidad y riqueza precio catálogo $40 tengo una ganancia de $6.89 y pedí varios esmaltes alguien me había preguntado por este esmalte si ya me llegó estos tenían un precio de $21.99, $22 pesos miren este blanco este blanco un amarillo un amarillo uy, otro amarillo pedidos ah, es que uno es para mí ya recordé este verde ay, se ve bonito me gusta, me gusta miren este verde miren este verde es un naranja uy, qué bonita está me gustó, me gustó, me gustó si vendes $3 la cuarta es gratis si vendes $6 te llevas $2 fragancias y un juego de estabanes matrimoniales mmm, suena bien si vendes $15 te llevas los dos premios anteriores más un edredón matrimonial si vendes $36 te llevas los premios que ya mencioné más una bata de baño y si vendes $57 uy, $57 te llevas una bocina bluetooth más los premios que es la bata el edredón el juego de sábanas y... cuantas? 19 fragancias hay quienes si... si este... compran todos esos productos y si los venden miren, ahorita está esto un paquetito de $3 $109.98 esto es precio fulleret en catálogo estaría a $250 precio catálogo ya está dependiendo de cada fulleret si lo vende a ese o en otro precio y miren por ejemplo ahorita está ya My Melody está en $200 y... precio fulleret $135 aquí hay más perfumes desodorantes paga $5 por $50 cobra a $74.95 ahí está un perfume aquí hay más perfumes estos cuestan $2 por $140 y... cobra a $2 por $120 miren oh... yo había pedido cosas de... del catálogo este... de... outlet y no me llegó nada ay no es cierto mentira es el que viene el que sigue campaña 12 mentira 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 miren este perfume huele muy muy rico bueno... a mi me gusta mucho llaveros collares puntos yo llevo varias campañas intentando cambiar mis puntos y no puedo no entiendo por qué no entiendo ah... 230 cuesta un poquito más caro dice fragancia enigmática y sensual inspirada en la luna elemento que proporciona ese momento ideal donde surge el misterio y pasión combinación de vainilla ven bouquet floral flores ámbar y cedro más o menos si sabía que tenía un toque de vainilla un toque floral y bueno faltaba el ámbar y cedro no... aquí no huele tan bien como huele en la botella huele sólo las notas de vainilla pero huele... bueno a mí me gustó la combinación vainilla floral ámbar y cedro estos son los 60 pesos 80 140 este también huele muy bien 110 este también me gusta estos dos y este este no tanto los 3 por 140 a mi mamá le gusta mucho este 60 250 80 20 55 30 un reloj de estos, miren, aquí está en 320. 20. Marmises. 2 por 22.99 cada uno, por 23. Ay, no, creo que pedí los tonos diferentes, según yo pedí este, 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 este de aquí, el blanco, y creo que nada más. Tengo disponible para venta inmediata prácticamente todos los polvos. Con esto. Bien. 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 Estas huelen deliciosas Sobre todo a estas Arándanos dulces Fresa frambuesa y violeta Fresa Flores y frutas Ya después les hago Un video con calma No, 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 trato de no pasar Tan rápido las hojas Pero a veces Me es imposible Pero bueno Gracias por ver el video Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video